Soy Desirevila, aldeta paralímpica, y hoy salgo a la calle a retarte. ¡Ven conmigo! ¿Sabríais decirme cuántas medallas consiguió el equipo paralímpico español en los últimos Juegos, los de Tokio? Cuatro. No, hombre, un poquito más. No, hombre. Ciento y pico, no, no. Podría decir 18. No tengo ni idea. ¿Y si os digo que son 36? El doble. Pero nos supieron a ciento y pico. Sí, es verdad, es verdad. Muchísimas. Nueve de oro, 15 de plata y 12 de bronce. ¡Parta! ¿Quiere decirme el nombre de algún deportista paralímpico español que haya conseguido alguna medalla? No, pero no me acuerdo. Que en natación hay medalla, pero no sabría decirte el nombre. Teresa Perales, muy bien. Ricardo Ten también. ¿Quiere decirme el nombre de algún deportista olímpico español que haya ganado más de una medalla de oro? Hombre, está Rafa Nadal. El de Piragua, Saúl. Saúl Cravero. Olímpico español Rafa Nadal. Vale. Gervasio de Fer. Vale, sin duda Rafa Nadal. Y ya la última pregunta. ¿Conocéis a Desire Vila? No. Vale, dadme un segundito que me voy a acercar a cámara un segundo. Vale, pues Desire Vila es esta chica de aquí. No sé si se me parece un poco. ¡Ata! Bueno, pues mi... ¡Qué bonita que tú! ¡Mucha suerte! Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti y enhorabuena por tu traigo. Muchas gracias. Pues como habéis visto, hemos estado haciendo preguntas sobre deporte con Cofidis de la mano del Comité Paralímpico Español y este ha sido el resultado. ¿Vosotros qué opináis? ¿Habríais sido capaces de responderlas? Dejádmelo en los comentarios. ¡Nos vemos!